Muy lamentable esto que le voy a presentar, la trata de personas, es un delito vigente en Puerto Vallarta. Ahí rescataron a 14 personas, presuntamente víctimas de explotación sexual. Entre ellas había menores de edad. Como un spa, así se disfrazaba una presunta red de trata de personas en Puerto Vallarta, Jalisco. A través de los servicios de este lugar, contactaban clientes nacionales, pero sobre todo extranjeros, para así ofrecer a las jóvenes y adolescentes para actividades sexuales. Tras un operativo, la Fiscalía General de la República informó mediante un boletín que fueron rescatadas 14 presuntas víctimas de explotación sexual, las cuales se encontraban en un inmueble en la colonia Díaz Ordaz de dicho municipio. Además, en el punto se logró detener en flagrancia a Ruth N., presunta líder de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba principalmente en dicha ciudad, aunque se presume que esta banda delictiva puede tener presencia en otros estados del país. Además, junto con la mujer detenida también se capturó a un adolescente, quien presuntamente colaboraba con actividades delictivas. Por lo anterior, las detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien resolverá su situación jurídica, mientras que el inmueble quedó asegurado. Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.